Canto de tristeza Porque lo nuestro terminó Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste me quedo solo Sin ti Que seas muy feliz Deseo mi amor Que nunca llores Que nunca sufras así Escucha esta canción Que escribí para ti Mi amor Con esta mi canción He venido a pedirte perdón Que nunca llores Que nunca sufras así Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te supe dar Tú que eres tan buena Tú que eres tan buena mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa Yo tuve la culpa Mi amor Mi amor Mi amor Yo tuve la culpa Yo tuve la culpa Yo tuve la culpa Te mando adiós Yo tuve la culpa Yo te seguiré amando a Dios Mi amor Hoy con esta canción Hoy con esta canción Que escribí Para ti Mi amor Mi amor He venido a pedirte que perdones por favor Por amor Mi error Y en Dios Y en Dios Y en Dios Te mando al darle